Muy buenas a todos traders, pues me encuentro en Dubai, la ciudad de los lujos y de la gente adinerada. Así que voy a pasar una temporada en esta ciudad, como bien sabéis, hace poquito estuve en el país de Georgia, si todavía no has visto el vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba y al final en vídeos relacionados. Y es que voy a pasar una temporada aquí porque se trata también uno de los países destinados para los traders. ¿Por qué? Pues básicamente porque los beneficios generados de tu trading no cotizan, es decir, no hay impuestos, con lo cual es íntegramente para ti y como bien dice todo el mundo, ¿será una ciudad de ricos, de millonarios? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y el gran atractivo de esta ciudad es que tiene prácticamente de todo, todo lo que te puedas imaginar lo puedes hacer. Así que es un destino ideal para aquellos que tienen mucho dinero y quieren gastarlo en hacer muchísimas actividades o, por ejemplo, grandes lujos. También para los turistas, ya que tiene turismo para todos los bolsillos y también es una ciudad llena de oportunidades para trabajar, ya que tiene muchísimo trabajo al tener tanto turismo y tanta inversión de fuera como empresas que están viniendo aquí a sentarse. Muy bien, traders, pues vamos allá y os voy a enseñar el piso que he alquilado para esta temporada aquí en Dubái. Bueno, como podéis ver, es un piso bastante bonito, bastante amplio. Vamos primero a las vistas, que la verdad que es lo mejor de todo. Es una planta 27 y las vistas son espectaculares. Estar aquí haciendo trading o dando clases con estas vistas por la mañana es increíble. Así pues, como veis, cocinita. ¿Qué pasa, traders? Y este es mi setup de trading, ¿vale? De viaje. Tengo ordenador, ordenador, pantalla. ¿Por qué? Porque me es imposible, traders. No sé si os pasa lo mismo. Me gustaría que me lo dejarais en comentarios si os pasa lo mismo que a mí. No puedo operar con una pantalla pequeña de laptop. A pesar que es una pantalla grande, ¿eh? Pero esta es mucho más grande y la conecto aquí y así puedo tener incluso dos pantallas, dos metatraders, un metatrader aquí, otro metatrader aquí. Pero este es el metatrader principal. No sé si os pasa lo mismo, dejádmelo en comentarios. Y como veis también, mis trípodes, mis cascos, todo el equipo de edición. Y bueno, poquito más que enseñar. Una tele bien grande. Tengo allí un dormitorio bastante grande. Y la terracita, que también es un lujazo poder salir aquí y tener las vistas de la ciudad. La verdad que está muy, muy chulo. Vale, traders. Habéis visto el pisito, así que ahora vamos abajo y vais a ver todo lo que me incluye de servicios este apartamento. Vamos para allá. Vale, traders. Pues esto es lo que tengo si bajo del ascensor. Hay un patio donde es como un condominio donde tengo este patio de aquí y se ve el Burkhalifa desde aquí porque estamos en downtown. Así que primero de todo os voy a enseñar el pedazo de gimnasio que tengo y os va a encantar. Para aquellos que hacéis fitness, para mí es súper, súper completo. Vale, ok, cracks, pues este es el gimnasio súper completo. Tengo el área de cardio y todo tipo de máquinas. Para pierna, pectorales, remos. Todo es súper complejo, gente. Mancuernas, multipower, está súper, súper bien. Así que nos vamos para otra parte que os va a encantar, que es la piscina. Vale, amigos, pues esta es la parte de la piscina. No voy a entrar, pero es que me voy a ir de esconder un pequeño oasis aquí en medio. Súper bonito. Está súper tranquila. Y además tienes trozos de sombra y de sol. Así que, amigos, este es el sitio donde yo estoy pasando una temporada. Y nos vamos a la aventura. Vamos para allá. Pues me encuentro en Dubái Marina, lo que es el puerto de Dubái. Un lugar emblemático en donde puedes venir a pasear, que tienes un largo recorrido que ver en este puerto de Dubái. O también puedes alquilar algún barco y darte una vuelta y ver las vistas desde el mar de lo que es la ciudad. Pero en todo caso, si vienes a Dubái, no puedes dejar de visitar Marina Dubái. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bien amigos, pues una de las grandes atracciones que tenemos aquí en Dubai, por supuesto, es alquilar un barco y disfrutar de las vistas, preciosas vistas que se dan al atardecer. Así que os dejo con unas cuantas imágenes de nuestro viaje en barco viendo estas fabulosas de las vistas. Aprovechando que estamos aquí en el barco y ya estamos llegando al puerto, quería comentar que para que os hagáis una idea del dinero que se mueve aquí en Dubai. Por ejemplo, en el mes de febrero en Miami, Estados Unidos, se movió alrededor de 1,5 billones en transacciones todo el mes de febrero. Para que os hagáis una idea, la semana pasada aquí en Dubai, solo en una semana, se movieron 2 billones de dólares solo en transacciones. Así que imaginad el potencial que tiene para montar un negocio aquí en Dubai. Bueno, pues ya estamos traders, la verdad que ha sido un fabuloso paseo viendo Marina. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Además del dato que yo he aportado respecto al volumen de transacciones que tenemos aquí en Dubai respecto a Estados Unidos, bueno, yo desde mi opinión tengo que decir que los ojos del mundo empiezan a estar puestos en el Medio Oriente. ¿Qué quiero decir con esto? Antiguamente, hace 20 años atrás, sí que es verdad que Estados Unidos era el sueño americano, pero la economía ha cambiado, todo ha evolucionado y la verdad que el Medio Oriente se está convirtiendo en el centro del mundo, el centro de los negocios. Debo decir que aquí, en Dubai, he conocido muchísimos latinos y muchísimos españoles y, por gracia, la mayoría de ellos traders. ¿Por qué? Pues bien, porque aquí en Dubai no se pagan impuestos. Además de ello, hay muchísimas oportunidades de empleo, cosa que a día de hoy, en 2024, a diferencia de Estados Unidos, la cosa ha cambiado bastante. Y también tengo que decir que todas las facilidades para conseguir una residencia aquí en Dubai forman parte del atractivo. Además de no pagar impuestos, la facilidad para conseguir una residencia y también a nivel de todas las inversiones que se están realizando en este país. Es una fantástica plaza para traders que quieren venir a disfrutar de esta maravillosa ciudad. En resumen, Dubai es una fantástica ciudad para traders, influencers y todos aquellos que buscan ahorrar en impuestos, pero desde luego no es una ciudad barata. Hay que decir que podemos tener cosas a buen precio, pero desde luego no es una ciudad barata si lo que buscas es ahorrar. Ahora sí, si tienes un negocio digital, es una fantástica plaza para ahorrar en impuestos y además que la residencia es muy fácil de obtener y la burocracia es prácticamente inexistente. Así que, traders, seguimos con la aventura. Muy bien, traders, pues después de haber descansado de todas las actividades que hemos hecho, estando aquí en Dubai, es hora de trabajar un poquito, así que vamos a hacer una entrevista con nuestro broker patrocinado que es VT Markets y vamos a descubrir todas las ventajas que tiene para ofrecernos y más cositas muy interesantes, así que no te vayas y vamos para allá. Muy buenas a todos traders, pues nos encontramos hoy en el broker VT Markets, como bien sabéis siempre colaboramos con grandes brokers y tenemos el honor de estar aquí con María José, ¿qué tal María José? ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenidos a todos. A ti por atendernos, pues nos va a explicar María José, bueno lo primero de todo qué cargo ocupa aquí en VT Markets y sobre todo qué nos vamos a encontrar con este broker, qué productos y sobre todo las ventajas que tenemos. Dinos María José un poquito quién eres y qué cargo ocupas aquí dentro del broker. Bueno, como ya lo dijiste Paul, soy María José, muchísimo gusto, yo me encargo aquí en el broker de desarrollar el mercado, prácticamente de buscar clientes en Latinoamérica, en Europa y bueno, también desarrollar un poquito el portafolio de Asia y en realidad todo el mundo, entonces también me encargo de mantener la relación con ellos, asegurarme que estén disfrutando de una buena actividad de trading, que tengan los buenos beneficios y que estén contentos sobre todo. Genial, perfecto. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, sobre todo lo primero acordaros de darle un buen like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita. Por cierto, para también los que os estáis preguntando, en VT Markets hace bastante tiempo que tenemos relación con este broker y como siempre, recomendamos brokers regulados y que tengan las mejores condiciones para nuestros traders. Vais a encontrar el enlace en la descripción de este vídeo y sobre todo en el comentario fijado, para que podáis pasaros por la página web y daros de alta en este broker. Más preguntitas, María José. Explícanos un poquito, VT Markets, ¿quién es?, ¿regulaciones?, ¿dónde está ubicado?, ¿oficinas? Perfecto. VT Markets somos un broker australiano, tenemos multi regulaciones, tanto en Australia, como te comenté, Sudáfrica, Mauritius y estamos sacando la regulación de aquí, de las oficinas de Dubai. Tenemos diferentes oficinas alrededor del mundo, empezando con Tailandia, Vietnam, Dubai, México, Chipre, muchos países, porque creemos que es importante tener la presencia para que también nuestros clientes puedan confiar en nosotros. Entonces, también con las regulaciones. Fantástico. Bueno, ya veis que es muy importante, no solo el tema de las regulaciones, que cuenta con varias regulaciones, sino la cercanía que tiene con sus clientes y contar con varias delegaciones alrededor del mundo. Vale, productos que podemos encontrar en VT Markets, si yo soy cliente, ¿qué podríamos encontrar que nos puede ofrecer VT Markets como productos? En productos tenemos una gran variedad. Nuestra plataforma ofrece más de mil productos, desde divisas, criptomonedas, bonos, ETFs, metales, muchos, muchos, muchos productos que les pueden ayudar a los clientes a diversificar. Y un producto que lo lanzamos recientemente, que es muy bueno, es una tasa de interés, pagamos una tasa de interés de hasta el 13% anual. Entonces, este es un producto nuevo, muy, muy, muy atractivo, porque de hecho pagamos más que los bancos. También Copy Trading, yo sé que ustedes son muy amigos del Copy Trading y este es un excelente producto para todos los clientes. Si no tienes experiencia, si estás aprendiendo, si quieres a alguien que te dé como una mano para ver nuevas estrategias, el Copy Trading es excelente. Maravilloso. Bueno, de hecho, como bien sabéis, nosotros tenemos un grupo de Telegram en donde seleccionamos los mejores Copy Traders. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que te acerques al canal de Telegram, totalmente gratuito. Y aquí sí, copiamos a Traders de VT Markets y los analizamos, los que tienen las mejores rentabilidades. Y esto, sorpresa, María José, porque no sabía yo de este producto, de esta renta del 13%. Así que si también estáis interesados en hacer esta inversión para tener una rentabilidad anual, ponernos en contacto con nosotros aquí en la descripción de este vídeo. Más preguntitas. ¿A quién estaría destinado el público objetivo lo que sería VT Markets y qué ventajas tendríamos respecto a otras marcas? Sí. El público objetivo, en realidad, son todas las personas que quieran operar en los mercados capitales, desde clientes retail hasta clientes institucionales. Nosotros también somos proveedores de liquidez, entonces, en caso de que alguien esté interesado en liquidez, también lo podemos ofrecer. Y en tema de ventajas, tenemos bonos, muy buenos bonos de bienvenida, tenemos puntos también por cada lote que tú operas, nosotros te damos puntos para que luego puedas reclamar premios. Entonces, esto también es muy atractivo porque todo cuenta. Me acabo de enterar, soy cliente de VT, me acabo de enterar de lo de los puntos. A ver si te enteras cuántos tienes y cuántos premios te puedes llevar. Capaz, inclusive puedes ir a uno de nuestros eventos con Maserati, también somos sponsors de Maserati y tenemos la oportunidad de llevar a nuestros clientes a que disfruten del evento, conocer a los conductores y más que todo hacer networking también allá, que es muy interesante. El próximo es en Londres, lo hemos hecho en Mónaco, en Saudi, en diferentes partes del mundo. Entonces, capaz y te ganaste un premio. Pues ya veis, traders, me acabo de enterar que puedo tener premios, así que si todavía no estáis dados de alta o ya sois clientes de VT Markets, pues que sepáis que en vuestro panel de control tenéis allí todo el Club Trader en donde podéis ver estas ventajas. Una ventaja más, Paul, perdóname que te interrumpa, es también tenemos TradingView, somos partners de TradingView, entonces los clientes que ingresen con nosotros, que se den de alta, también tienen acceso a las herramientas de análisis de TradingView. Entonces, esto es otra cosa muy importante, espero que ya lo sabía. No, tampoco me acabo de enterar, es que me voy a ir sorprendiendo cada vez más. Bueno, es que de hecho TradingView, la mayoría de los traders nos lo piden, pero dicen, oye, ¿esta plataforma trabaja con TradingView? La mayoría de veces se va a decir que no, pero bueno, esta vez cambio. Sí, podéis trabajar con TradingView con VT Markets, o sea que todos son ventajas con VT Markets. Bueno, pues vamos con las preguntitas personales, porque como bien sabéis, traders, pues yo vengo aquí una temporada a vivir en Dubái y estoy descubriendo con vosotros pues todas las ventajas que me presenta esta maravillosa ciudad. Así que le voy a preguntar a Mario José, ¿por qué Dubái? ¿Qué ventajas? ¿Y los traders? ¿Por qué todos venimos aquí? Bueno, Dubái es bastante atractivo, siento que como tú lo has visto, es bastante bonito y más que todo te trae muchas ventajas como trader, porque primero que todo no pagamos impuestos, todo lo que ganamos es para nosotros y a nuestro bolsillo, entonces eso es una excelente ventaja en cuanto a lo fiscal. Es muy seguro también el tema de que puedes hacer networking con mucha gente, mucha gente que tiene tus mismos intereses, puedes siempre aprender cosas nuevas, siempre a ir por más objetivos más grandes, porque el ambiente acá contagia, uno siempre quiere como crecer y llevarse los mejores beneficios, entonces hay muchos, muchos beneficios de vivir acá y sobre todo como trader, tienes, como te comenté, muchos traders acá, tienes lugares también que puedes ir a operar con lindas vistas, linda, o sea, buena comida, entonces es bastante, y muchos eventos también para traders, sobre todo de criptomonedas, aquí hay muchísimos eventos de criptomonedas, muchísima aceptación también, gente, grupos y todo, entonces es muy interesante. Genial, pues una vez más traders, como veis, tres principales motivos por el cual se viene a Dubái, el primero de todos, fiscalidad, segundo punto, la seguridad que ofrece esta ciudad, y tercero, la de millones de cosas que podemos hacer aquí, tanto con dinero o sin dinero, pero muchísimas actividades en donde podemos disfrutar de esta preciosa ciudad. Y vamos con la última pregunta y algo que nos interesa a todos los traders, futuros y proyectos que tiene VT Markets. Bueno, nosotros siempre queremos seguir innovando para ofrecer a nuestros clientes un producto que sea bueno para ellos, por ejemplo, nuestra aplicación móvil, continuamente la estamos desarrollando más para que sea mucho más user-friendly para los usuarios y que puedan desde su móvil operar, ver todas sus operaciones, entonces esto es muy bueno y seguir innovando, seguir creciendo, como ya les comenté, tenemos diferentes oficinas en el mundo, pero creemos que es importante seguir creciendo. Ya tenemos clientes en más de 160 países, pero queremos como seguir alcanzando globalmente un crecimiento e innovando. Genial. En resumen, proyectos de VT Markets, pues mejorar todavía a la parte tecnológica y sobre todo, lo más importante, la atención al cliente. María José, muchas gracias por atenderme y darme este honor de entrevista con vosotros. Un gusto, gracias a ti y espero que todos los traders se unan a nosotros también. Eso espero. Bueno, traders, pues hasta aquí esta entrevista, espero que hayáis descubierto muchas novedades. Yo, la verdad, las he descubierto, ventajas que no conocía. Y ya sabéis, poneros en contacto con nosotros, vais a tener el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Así que, ¡vamos con más aventuras! Y por supuesto, traders, pues no podía faltar, si eres amante del fitness, pasarte por el Vinaus, el gimnasio más grande del mundo. ¡Acompáñame! Bueno, alguna de las cosas que tenemos que saber primero de Dubai es la moneda. Aquí la moneda es el dirham y para que sepamos el cambio respecto al euro, al dólar, lo más adecuado es hacerlo relación 4 a 1, es decir, 4 dirhams equivalen a 1 euro. También tengo que decir que aquí, en Dubai, no hay una democracia como tal en donde hay votaciones. De hecho, el presidente lleva desde 2006 siendo el mismo, con lo cual ya lleva cerca de más de 15 años vigente en la presidencia. Por lo tanto, por eso dicen que es una dictadura blanda. Pero también hay que decir que es una dictadura blanda porque miran primero por los ciudadanos, también decir que tienen una cultura bastante occidental y bastante capitalista y todo esto que se dice que las mujeres tienen que venir tapadas y demás, no. De hecho, todo lo contrario, yo me he encontrado incluso parejas homosexuales en la calle, abrazados o de la mano y no hay ningún tipo de problema. Así que todas esas leyendas urbanas que hemos podido escuchar, para nada son así y por lo tanto es un país muy seguro, el cual puede disfrutar todo el que venga aquí. Muy bien, traders, pues hasta aquí mi aventura aquí en Dubai. Y bueno, en definitiva, ¿qué conclusiones he llegado? La verdad que Dubai es un país en el cual puedes hacer todo lo que se te pase y se te ocurra por la cabeza. Así que si eres un trader que disfruta de sus profits, este es un país para ti y además recuerdo lo más atractivo a nivel fiscal, ya que no pagas impuestos. También debo decir que puedes encontrar de todo, desde precios más económicos hasta precios más caros. Recomiendo venir aquí, por supuesto, he disfrutado mucho del viaje y daros las gracias a todos vosotros por acompañarme en esta aventura. Ahora sí, no olvidéis darle un buen like al vídeo, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos.